¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un cabello sano y el color no te dura en el cabello? Kerastase tiene una línea en el cual te va a ayudar a cuidar el color no nada más 20 días sino hasta 40 días gracias a Chroma Captive. Captive te va a ayudar a capturar a proteger y a magnificar el color en tu cabello gracias a su champú a sus dos tratamientos con enjuague uno para cabello grueso y otro para cabello fino de uso continuo y ya fuera de la regadera podemos usar Chroma Thermic para ayudarte a secar y planchar y asimismo gracias a su tecnología de aceite de linaza te va a ayudar a capturar el color en el cabello que te dura los cuarenta días úsala ah 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 ah